Tres fotógrafos bajo la luz de Cuba. Tu lugar secreto. El campo. El mar, el mar, todo lo que se acosta para mí me fascina. Y ahora que estamos aquí en Cuba, pues Baracoa. A mí Baracoa es un lugar, la superancia del río, luego a la vez que desemboca en el mar. Me encanta. Mi lugar secreto es poco secreto, porque es mi pasión y es Doñana. Doñana es donde dejé mi ADN y donde dejé mi alma. Y bueno, es mi lugar recurrente en los sueños. Bueno, en Europa, en Mediterráneo, me encanta. En España, disfruto mucho cuando voy. Tu lugar en Cuba. Las zonas rurales de Cuba. Mi lugar secreto en Cuba son las montañas de Guantánamo. Los sitios quizás menos hollados de Cuba, menos pisados. Donde he vivido grandes experiencias durante cinco años y durante ese tiempo, de alguna manera, he echado un ancla allí que yo creo que es de por vida y es arriba en lo más recóndito de las montañas de Guantánamo. Bueno, aquí me gusta mucho un sitio que no se suele fotografiar mucho, que es el bosque de La Habana. Para mis paisajes, sobre todo al mediodía, que la luz es muy alta y en teoría es una luz fea, pero se filtra entre esa vegetación y me encanta. Ya hemos oído un par de veces. La Habana es imprescindible para fotografiar entera. Hay sitios que son muy inspiradores. Para mí, todo centro Habana, Habana Vieja, por supuesto. El barrio de los sitios, Cayo Hueso. Son sitios donde la vida florece de una manera indescriptible. Se ocurren tantas cosas que a veces uno no puede atenderlas a todas a la vez. Están ocurriendo cosas a ambos lados, detrás, delante. Son calles tan vivas como… A mí me recuerda mucho a la viveza de las calles de algunos países de África, donde todo el mundo vive en la calle, donde los niños están en la calle, donde la venta de las cosas, donde el mundo se mueve en la calle y no en el interior de las casas. Eso es centro Habana. Por supuesto. Qué tonto estoy. Sin duda. La víbora. La víbora. O sea, cerro, toda esa zona, 10 de octubre, caminar hasta Lujanó. Eso es fantástico. Meterse en las cuarterías, la gente es súper amable, no pasa nada, no sabes por dónde aparece y es imbuirte de verdad de lo que es La Habana y además hay unos paisajes fabulosos. Víbora. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!